Gelatina de frutas con mousse de durazno, una combinación espectacular, fresca y deliciosa para estas temporadas cuando hace mucho calor. Aquí les dejo esta deliciosa receta ya mismo. Para el mousse de durazno pondremos los duraznos en una licuadora junto con el zumo de limón. Vamos a hacer un puré y te aconsejo que siempre agregues zumo de limón porque cuando los duraznos son enlatados son más dulces así que es mucho mejor un poquito de limón para que ese toque de acidez contrarreste con el dulce. Hidratamos la gelatina en el agua y revolvemos muy bien para esperar que se forme como una pastica hidratada y la dejamos aparte. Ahora en un bowl vamos a poner la leche condensada, la crema de leche, el zumo que acabamos de hacer con el durazno y el limón y vamos a batir con la batidora a velocidad media alta hasta que esta mezcla se vea un poco más esponjosita y que vaya incorporando aire. Este aire que vamos incorporando con la batidora va a hacer que este mousse quede súper cremoso, esponjoso en la boca. Puedes cambiar el puré de durazno por cualquier fruta. Por un puré de frambuesa queda delicioso y la frambuesa tiene un toque ácido así que te va a quedar perfecto. Por mango también te queda delicioso. Derretimos la gelatina aproximadamente 30 segundos en el microondas o a fuego directo y se la agregamos al mousse. Incorporamos muy bien la gelatina con la batidora y cuando ya tenemos esto listo lo vamos a llevar al recipiente deseado. Si tú quieres puedes hacer esto en vasos individuales, pero yo conseguí este vaso que es gigante. Es un vaso muy grande que aproximadamente nos da para unas 8 porciones y me pareció precioso. Puede ser en un vaso grande, en una copa gigante, en un molde por ejemplo como de vidrio, en cualquier recipiente o lo haces individual. Ahora mientras se cuaja el mousse de mango que lo dejamos en la nevera vamos a hacer la gelatina de frutas. Para esto hidratamos la gelatina en agua y revolvemos muy bien. Dejamos hidratando y aparte en un bowl vamos a poner el almíbar de los duraznos que sacamos de la misma lata de donde sacamos los duraznos. Ponemos agua, esta agua también nos va a servir para que no sea tan dulce y llevamos esto a microondas por aproximadamente unos 50 segundos para que caliente. En esto caliente donde está el almíbar junto con el agua que ya está caliente vamos a poner la gelatina hidratada y con el calor del almíbar y del agua esta gelatina hidratada se va a disolver. Revolvemos muy bien con una espatulita y vamos a agregar el té de lichis. Este es un té frío de lichis, tú puedes usar el té que prefieras en el mercado. Hay muchos té que puede ser de lichis, puede ser de rosas, hay tés que son como más transparentes, hay infinidad de sabores. Así que dependiendo del país donde tú vivas usas el té frío que más te guste y combine con el sabor de las frutas. Ahora sobre el mousse de mango que pusimos de lado para que el mousse nos cuajara con una forma más diagonal, ya estando cuajadito enderezamos la copa, llenamos de frutas al gusto. Yo le voy a poner varias frutas de colores para que se vea bien bonito el contraste y cuando ya tenemos todas estas frutas al gusto ponemos encima la gelatina. Ojo porque cuando tú pongas la gelatina sobre las frutas debes tratar que la gelatina no esté muy caliente. Debemos dejar que la gelatina esté más o menos a temperatura ambiente para que no nos vaya a derretir el mousse de mango ni nos vaya a dañar la fruta. Es muy importante, la gelatina la dejas afuera y cuando ya haya perdido el calor que esté más a temperatura ambiente, ahí sí la agregamos a la copa. Pero ojo no puede estar caliente y ya cuando agregamos la gelatina a la copa, ahí terminamos de agregar toda la gelatina y vamos a llevar esto a refrigeración por aproximadamente unas dos horas. Mira la belleza como se ven las frutas espectaculares porque la gelatina, por eso quise escoger un té que ni zumos de frutas. Me gusta más el té que es más transparente porque cuando uno le pone zumos de frutas queda un líquido muy turbio. En cambio aquí queda transparente espectacular. Voy a decorar con unas frutas frescas, con unos copos de chantilly en la parte de arriba y queda delicioso. El mejor momento de todos los videos es la proba. Así que voy a probar. Como pueden ver, esta es una copa gigante y espectacular que hemos hecho hoy. Me encanta porque es un postre que podemos compartir en familia, que es facilísimo de hacer. Pueden comprar una copa de estas grande o en un refractario grande. Vamos a probar e ir sirviendo así en familia. Esta gelatina es deliciosa. Vamos acá a sacar con este mousse. Delicioso. Con las frutas es una combinación espectacular. Aquí no se la pueden perder, no la pueden dejar de hacer en casa porque esta receta es riquísima. Y si quieren también pueden cambiar el té por licor, por vino rosado, por champaña, por vino blanco. En caso, obviamente, que no sea para menores de edad, les recomiendo esa combinación tan deliciosa. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita porque cada semana publico un video nuevo y así se darán cuenta. También recuerden seguirme en TikTok e Instagram, que soy Juliana Postres. Nos vemos la próxima semana con más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!